Ella es exclusiva, todos le tiran pero ella lo esquiva Moviéndose es creativa, sabe que la movida es pa' que se la viva Tiene un combo de amigas que se activan, y los gatos se activan también Pa' jangueo ninguna son selectivas, cuéntate que lo sepa mover Es que el perreo la motiva, la pone viva, contra la pared se porta agresiva Ella no espera la iniciativa, cuando baila sola se ve más atractiva Ah, 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 mueve todo lo que tiene atrás Ah, 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 le gusta experimentar Ah, 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 mueve todo lo que tiene atrás Ah, 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 le gusta Ay Dios bendito Ay Dios lo más caro que mis ojos han visto Ellas de cerca si se añagan yo le insisto Si se pone pa' mi que me teme un dedito Oh my God ¡Wooow! 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 ¡Kha-tam! ¡Bye-bye! ¡Tata! ¡Goodbye! ¡Gaya!